Hola, soy Santi de Aprender de Genia y hoy os traigo este alargo para atornillar RAP. Un cable y dos perillas de acero y ahora veréis lo fácil que se había puesto los módulos del guardián. Ponemos la punta en el tornillo, giramos despacio y no hace falta ni sujetarlo con la mano, él va haciendo su trabajo. Cuando ya está, uno aprieta una mano para que quede sujeto y listo. Hacia la izquierda le cuesta un poco más porque el taladro no es atornillador, pero si veis hacia la derecha no tiene ningún problema, gira bastante bien. Ahora ya ponemos el cajón y veis, no estorban los tornillos para poner el cajón, va bien. Para hacerlo tenemos la varilla que tiene un agujero de diámetro 7,5 por el que pasa la punta de atornillar y un agujero lateral de 5mm por el que le pongo una varilla con la punta plana para evitar que la punta de atornillar gire. Pongo la varilla en su sitio para sujetar la punta, sujeto todo con un gato sin apretar mucho, solo sujetándolo para que no quede demasiado tenso y se pueda quitar y poner y sueldo. La soldadura no está toda porque son muchos destellos y es simplemente puntear. Corto la varilla sobrante y redondeo un poco para que al girar no nos corte y no nos haga daño. Y ahora en el cable tenemos un agujero de 5,5mm por el que va a entrar el cable y en vez del agujero lateral le hago una marca con la radial para que tenga más soldadura y se aguante mejor. Repaso con la broca las rebabas que puede haber dejado la radial por la parte de dentro del agujero para que el cable entre bien. El cable entrará más adentro de la marca de la radial para que no quede justo en la punta la soldadura, que la misma soldadura del cable le evite girar aunque quedara suelto. Y ahora ya un poco de soldadura que no se ve y a redondear. Tendría que haber sido un poco más hueres a la varilla para darle el último apretón a mano pero claro, eso lo veo ahora. Ahora a velocidad normal veis que hacia la izquierda le cuesta un poco pero es el taladro, no es el cable. Y cuando está suelto el tornillo, que lo quito para que veáis que está suelto y lo presento otra vez, pues ahora hacia la derecha el taladro funciona bien y se atornilla sin ningún problema. Y cuando el cable se retuerce, es que ya ha acabado de atornillar, una apretoncita a mano y ya está listo.